Bailo pa' la calle, bailo pa' mí, ya no lloro por nadie Sudando la tuya hasta que salga el sol Se sube tu amor, se me aburre tu fantasía Me di como el cambio de canción, porque esa ya se la sabía Escucha bien, es la última vez Aguanto mi mamá, no deseo el resto que tenías Y por ello te lo perdías Con necesidad de gastarme los labios sin amar Esta noche salgo pa' la calle, bailo pa' mí, ya no lloro por nadie Sudando la tuya hasta que salga el sol Esta noche no vas a olvidarme, no se patina y no se lloranme Y te abrimos la puerta, voy a notar que pase, que pase Mamá mía Mamá mía Mamá mía que te lo sacan mis pies voy a no me vuela la sola que te me ganara One, three, one night One, three, one night Y a la cumbre del timbre llena de vie Esta noche se gusta la calle Esta ganta brilla en medio por nadie Sonando la tuya hasta la que estando el sol Y esta noche vas a olvidarme, con su patrina vas a llorarme, por favor no la aporto de la droga que pase, que pase mi piel. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, mamma mia. Estoy desea escuchar. Que cambiarás, que porque el cielo me va. No, no, no te molestes por llamar. Ni dejes para andar hacia width... ¡Oh, pe customs! Ni dejes para vivir, que yjan. ioso. Si eso ponerme las leyes al ver... Y esoικa esta vez, daré. Ajáel, lavamos y erreichen. No te mostran con v pier would you ? ¿E生 me caesis sin hums, por favor no te mi amor Banca de Gore... ...y si te suscribas a95, muy pac Two bro Beij que omega... ...te 360... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!